Antes queremos hacer algo sumamente especial, así que le voy a pedir por favor al Padre Daniel Barajas Reyes que dé la bendición a este gran proyecto, así que recibámoslo por favor. Adelante Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. De manera obsesiva, esa es la manera negativa de entender la palabra cautiva. Si nos vamos a la manera positiva, vamos a descubrir que lo cautivo es atraer. Es decir, cuando yo cautivo de manera positiva, es por amor. Por eso el título de la novela, cautiva. Lo van a cautivar, pues a través de su trabajo, de su disciplina, de la relación que van a establecer estos meses entre ustedes. Lo más importante para este proyecto, para la empresa, es que ustedes trasciendan y se cautiven en cuanto a todos los aspectos humanos que los caracterizan a ustedes. Van a descubrir gente que se van a convertir en amigos de ustedes. No solamente compañeros de trabajo, sino amigos. Y esa va a ser una manera correcta, no solo de trabajar en un proyecto. Ojalá que el proyecto de Cautiva por Amor los cautive también a ustedes, que trabajen en equipo, en una excelente comunión, como siempre ha destacado cada una de las producciones de la empresa a quienes participan en ellas. Así que para la bendición le voy a pedir, la vamos a dividir en dos partes. Le voy a pedir primero a los directivos, encabezados por Adrián, que pasen aquí al frente. Te pedimos Señor que bendigas esta agua, símbolo de la vida y de la muerte, para que a través de ella cada uno de los que estamos aquí presentes, podamos reconocer nuestros compromisos bautismales. Por Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que bendigas a estos hijos tuyos que encabezan el proyecto de Cautiva por Amor, para que nunca falten en sus casas el sustento necesario. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Ahora le pido a los actores, ya hay unos cuatro que representen a toda la producción. Te pedimos Señor que bendigas a todo este equipo de trabajo, para lo que ellos van a realizar en pantalla, se vea redituado en paz, estabilidad y amistad. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Que tengan todos un excelente día y mucho éxito.